Abelé me fui a ganar, un chulés me hay de comprar. Abelé me fui a ganar, un chulés me hay de comprar. Chiu, chiu, para los chulés, chumilín, chumilán, Abelé me fui a ganar, un chulés me hay de comprar. Chiu, chiu, para los chulés, chumilín, chumilán, Abelé me fui a ganar, un chulés me hay de comprar. Abelé me fui a ganar, un chulés me hay de comprar. Plum, plum, para los chulés, chumilín, chumilán, Abelé me fui a ganar, un chulés me hay de comprar. Abelé me fui a ganar, un chulés me hay de comprar. Abelé me fui a ganar, un chulés me hay de comprar. Plum, plum, para los chulés, chumilín, chumilán, Abelé me fui a ganar, un chulés me hay de comprar. Plum, 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 para los chulés, chumilín, chumilán, Abelé me fui a ganar, un chulés me hay de comprar. Abelé me fui a ganar, un chulés me hay de comprar. Plum, plum, para los chulés, chumilín, Abelé me fui a ganar, un chulés me hay de comprar. ¡Graci! Gracias por ver el video.